Aplausos 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 Eleagutz Cielo y tierra Cante Glossal Toda criatura La ven Queman Weños Con nosotros Que es La oscuridad De Perú Que será el triunfo del mar, alzada a vos, gozar, gozar. El mundo entero haga fiesta y celebre, gozar. Cielo y pleno invoque y proclame, gozar. El cielo lleno de luz hoy está, que en gloria os amistad nos da. Gozar, cielo y tierra, canten gozar. Toda criatura la ve, que no adueños con nosotros ve. La oscuridad el verbo estará, que será el triunfo del mar. Alzada a vos, gozar. 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 Bienvenidos. Estamos muy contentos de que hayan elegido pasar este tiempo con nosotros para a celebrar el motivo real de la Navidad, el nacimiento de Cristo en Jesús, el Rey de Paz. Amén. 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 Esa noche, había unos pastores en los campos cercanos, que estaban cuidando a sus rebaños y ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo una gran noticia que dará alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerá por la siguiente señal. Encontrará a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y lo que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido. Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores, quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió, tal como el ángel les había dicho. ¡Gracias! 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 Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y pasó santamente Pérez bienes todos Aza nuestra voz Al Rey de los cielos Jesús el Padre Siente con tu amor, somos asistentes. Yo siempre creé, yo siempre creé, aleluya, yo siempre creé, yo siempre creé, el amor, el amor. Yo siempre creé, yo siempre creé, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Y yo siempre creé, yo siempre creé, el amor, 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 el amor. Rey Jesús, Rey de Amor, Rey de Amor, Jesucristo. Quien es el Rey de gloria, Jesús con nosotros. Quien es el Rey de gloria, Que salva y salva. Quien es el Rey de gloria, Él me puso la voz. ¿Quién es en interior? Se puede bajar a verás ¿Quién es en interior? Se puede bajar a verás Se puede bajar a verás Se puede bajar a verás ¡Suscríbete al canal! 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 Tuve un encuentro con Jesús Fue un proceso que comprendió la pérdida de un trabajo El fallecimiento de mi hermana El fallecimiento de mi abuela Problemas de salud Y algunas otras cosas Y fue ahí cuando una noche estando solo El Señor me mostró que lo que a mí me duele a Él le duele Que Él siempre va a estar conmigo y que Él siempre va a estar conmigo Pero sé también que Él está conmigo, que Cristo Jesús es Dios Ese bebé que nació en Belén, siendo Dios mismo, dejó su poder, gloria y riqueza Para hacerse como nosotros, se hizo a la forma de su creación, indefenso, humilde y pequeño Aquel que no puede ser contenido en todo el universo, habitó el vientre de una madre Es increíble, es increíble, pero cierto Cristo Jesús es Dios ¡Gracias! 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 Porque al Señor, el Cristo, el Dios es grande y fuerte, lo declararemos. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, el mundo y amor. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, el Cristo es salvador. Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, su vida y amor, su vida y amor. Cristo Jesús es Dios, si lo amas con el corazón, toda lengua, grande al Señor, el Cristo, el Dios es grande y fuerte, lo declararemos. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, el Cristo es salvador. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, el Cristo es salvador. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, al mundo del amor, su vida y amor, el Cristo es salvador. Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios, Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús, Dios En el mundo en el amor Subirá a Dios Duré en el corazón Cristo Jesús, Dios Cristo Jesús, Dios En el mundo en el amor Subirá a Dios Cristo es nuestro Salvador La noche en que Jesús nació, cambió el curso de la historia Ángeles, estrellas y la creación entera celebraron que ese Cristo vino a este mundo, traspasó el duele perro y nació como un bebé ¡Qué momento tan santo y glorioso! Santa la noche, rosas las estrellas Santa la noche, rosas las estrellas Nació el Señor Él fue muerto, estaba en sus querencias La esperanza que Dios nos envió al Salvador Una esperanza todo el mundo siente La luz del nuevo día El fin brilló Voy a adorar A Cristo Donde vengues, por noche divina En que Jesús nació Jesús Por noche divina En que Jesús nació Jesús Nos enseñó a amarnos tiernamente Su ley de amor Su ley de amor trae nuevas de paz Y las cadenas Y las cadenas Sufríben al esclavo Son rotas ya Por el buen Salvador Por cantimos Por cantimos Vemos o alabemos Al rey de reyes Nuestro salvador Nació ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!